Actualmente, el Issste reporta un 80% de ocupación por pacientes contagiados de COVID-19, lo que se traduce en nueve personas hospitalizadas, informó el subdelegado médico Alfonso García Villanueva, quien además precisó que se tiene capacidad por el momento para brindar atención hospitalaria a otras 16 personas. 0, 0 en Gómez.